Muchas personas trabajan de lunes a sábado, otros trabajan de lunes a viernes, nosotros trabajamos de lunes a lunes. Si quieres que tu vida cambie, tiene que ser algo diferente. No hagas lo que hace todo el mundo, no salgas cuando sale todo el mundo. Y si quieres tomar una decisión un lunes, un martes, un miércoles, de hacer algo a lo que te apasione, algo que te gusta, algo que te divierte, hazlo. Pero si no haces algo diferente, sales de esa zona de confort y entras en la zona de miedo y superas el miedo en el transcurso, no vas a lograr nada diferente. Y por eso Vio Camionero RD sale el martes con un podcast, podcast diferente, que no solamente abarca lo que la persona conoce de los camioneros, de los conductores, sino mucho más. Todo el que vea el podcast va a aprender algo nuevo. Ahora, si lo ves y no aprendes nada nuevo, coméntame y no lo hago más. Suscríbete en YouTube, Vio Camionero RD y disfruta ese podcast que hemos diseñado para ti.